Pero qué alegría más grande la historia que te traigo hoy. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes como cada día con un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Y es que, después de tantísimos dramas en esta novela, pues ahora estamos ya hartos de tantos muertos y penurias. Y por fin parece que esto pronto va a cambiar. Y es que el futuro del cocinero Lope se avecina, pero muy que muy interesante. Ya hemos visto cómo las tramas están avanzando poco a poco hacia un futuro un tanto incierto. Hace poco hemos conocido que Vera es hija de los duques de Carril. Así que a partir de ahora me parece que podremos llamarla la duquesita. Este nuevo apodo le va como anillo al dedo a Vera. Y a la pregunta que le queremos dar respuesta en este vídeo es si Lope será finalmente el futuro duque de Carril. La verdad es que aquí hay mucho por donde cortar. Y sería un sueño que nos encantaría ver como Lope al final pues tiene una gran recompensa, puesto que es un muchacho con un alma muy noble y un hombre bastante bondadoso. Ya hemos visto en multitud de ocasiones que Lope tiene un corazón de oro. Ahora falta saber si Vera, que es su novia, pues también va a tener ese corazón de oro o no. Porque la verdad es que nos gustaría que fuese una buena chica que le acompañase. Bueno, esto el tiempo nos lo dirá. Lo que sí que sabemos es que este romance va a ser bastante complicado, puesto que Vera es la hija pequeña de los duques de Carril. Y bueno, aún así, esto sería bastante imposible que los padres de ella terminasen aceptando a Lope como yerno. Pero bueno, todo se andará. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que ella, si ha salido huyendo de la casa de sus padres es porque hay algo detrás que a ella no le interesaba. Ya sabéis, porque lo comentamos en el vídeo de hace dos días, que hay muchísimas posibilidades de que ella saliese huyendo del palacio porque la querían casar con alguien que a ella no le gustaba. Esto tiene bastante lógica. Lo que pasa es que, claro, si el padre ahora se entera que ella es novia de un cocinero, pues no creo que esto le vaya a hacer muchísima gracia. ¿Te imaginas al yerno de los duques como el cocinero? Aunque también te tengo que decir que si has visto la serie de Downton Abbey, en esta serie la hija pequeña al final se hace novia de el que era el conductor y era también un poco mecánico. Que pues la verdad es que a la familia no le hacía mucha gracia, pero como esta hija era muy liberal, muy libertina, muy moderna para la época y todo, pues al final tuvieron que tragar y se tragaron al yerno, que después, desgraciadamente, ella murió y él se quedó viudo con la hija que tenían. Y entonces pasó de ser una persona del servicio a ser uno más de la familia. No fue visto de la misma manera por mucha gente, pero poco a poco se fue haciendo su hueco. Igual puede pasar aquí en La Promesa. Podemos ver cómo el cocinero Lope al final termine siendo noble, aunque eso sí, no sería de la familia de Luján, en todo caso sería de los Carril. El que sí que podría haber sido de los Luján es Mauro, porque Mauro, pues ya sabemos, el romance chispeante que tuvo con la señorita Leonor. Hablándote de Mauro, el otro día, bueno, ayer, estuve viendo un vídeo de él donde aseguraba una cosa muy importante. Y es que le preguntaban si Mauro regresaría a La Promesa. Y la contestación que dio fue que Mauro aún tiene muchas cosas que contar en esta serie. Por lo tanto, ha dejado la puerta abierta a que volvamos a ver al personaje de Mauro nuevamente por el Palacio de los Marqueses de Luján. Me gustaría saber si a ti personalmente te, pues, apasiona esta idea de ver que la vida del cocinero Lope cambia radicalmente de un día para otro y que podamos verlo disfrutar y ser muy feliz junto a Vera. Y sobre todo, pues, que veamos el amor fluyendo por el Palacio de la Promesa. Si te gusta esto, déjalo abajo en comentarios porque me encantará leerlo. Sabes que soy tu amigo Gustav y como cada día estoy encantado de traerte un vídeo para que te entretengas un rato a mi vera. Y ahora sí que me despido diciéndote como siempre que te mando un gran beso apretado.